Transparentar el ejercicio de los recursos con los que la Universidad funciona, los recursos que nos manda la Federación y el Estado. Como ya lo mencionó el Tesoreros, es el eje principal que venimos desarrollando en la Universidad. Algo, por ejemplo, que les habíamos comentado al principio de esta Administración, es que daremos informes trimestrales al Consejo Universitario. Es algo que no se hacía en otras ocasiones. Normalmente se esperaba hasta finales del año para hacer el informe del ejercicio presupuestal. A veces se aprobaba, incluso se presentaba un año o algunos meses después. Pero esta vez nosotros vamos a cada tres meses, cada vez que se concluya un trimestre, vamos a presentarle un informe a la Comisión de Presupuesto y Control, la Comisión Permanente de Presupuesto y Control del Consejo Universitario, que deberá revisarlo y sancionarlo. De manera que vayamos avanzando y no nos esperemos hasta el final para hacer informes. Preguntaba Cladimir, tenía esa pregunta que le preguntaban de manera directa al Tesoreros. Creo que yo entendí que no es un órgano sancionado. Sin embargo, reitero la pregunta que le hizo Cladimir. ¿Habrá sanciones al interior de la propia Comisión de Presupuesto? No es sancionado. ¿Es una pregunta concreta que hizo Cladimir? Bueno, entiendo que el órgano no es sancionado, emitirá recomendaciones. Pero por otro lado, si en el ejercicio de las auditorías se encuentran cosas que se tengan que dar seguimiento, le daremos seguimiento a través de los órganos internos, puede ser la auditoría, la Contraloría, y si da para más, pues seguramente saldrá a donde tenga que salir. Pero nosotros lo que queremos es, más allá de estar buscando hacia atrás, es hacer un ejercicio transparente hacia adelante. ¿Ese ejercicio también estará ayudando para poder estar presentando este mismo informe al Congreso del Estado? Ya que anteriormente a su llegada se dio cuenta que en un año no se entregó el informe del 2017. Seguramente, es decir, nosotros queremos ir ordenando, por ejemplo, el Consejo Universitario recibirá el tercer, el segundo informe del segundo trimestre de este año, y al final del año tendremos ya el que le presentaremos al Consejo Universitario. Estamos por enviar también la cuenta pública del 2018, el ejercicio del 2018, que no fue nuestro ejercicio, pero institucionalmente tenemos la obligación de entregarlo, y procuraremos que para el próximo año se entregue con toda la anticipación posible al Congreso del Estado y también al Congreso Federal. Señor rector, en otro tema, no sé, ¿puedo? Yo creo que ya no hay... Estamos en julio, señor rector, dos meses para los casos fatales de que la universidad muchas veces se queda sin recurso económico. La gestión supongo yo que se sigue haciendo independientemente del quinto punto, ¿no? Estamos, sobre todo, trabajando, comunicándonos con los sindicatos y solicitando a la comunidad universitaria que abordemos este tema en términos institucionales, que busquemos la manera de cumplir con el quinto compromiso que se estableció en la administración anterior a finales del año pasado, que esa es la vía que nos permite obtener los recursos que podemos utilizar para terminar el año. Es un volumen muy grande de recursos, son más de 900 millones de pesos los que necesitamos. Estamos haciendo otras gestiones también a nivel estatal, pero por el volumen de los recursos la fuente más viable es la federación, y esa fuente, pues, podemos llegar a ella a través del cumplimiento de los compromisos. Hemos estado platicando, como ustedes saben, con los comités ejecutivos, con los consejos generales de ambos sindicatos titulares de los contratos colectivos de trabajo, y, pues, ahora estamos también platicando con algunos otros grupos. Recibimos, por ejemplo, al representante de la sección de jubilados del sindicato de profesores, algunos profesores también de la sección de jubilados del sindicato de profesores, y estamos abiertos a platicar con todos los compañeros de ambos sindicatos, para que podamos establecer mesas de negociación en donde podamos avanzar propuestas. En el quinto punto del compromiso anterior, ¿no puede registrarse de manera parcial? La comunicación formal que tenemos por parte de la subsecretaría y de la Dirección General de Educación Superior Universitaria es muy tajante. Es decir, hay que cumplir, hay que generar un consenso, consensuar una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones. Eso significa, pues, que tenemos que consensuar la reforma. Rector, no sé si se ha planteado la posibilidad, como ya lo ha dicho o lo ha anunciado el Gobierno del Estado, en vender o rematar algunos bienes de la Universidad para poder subsanar medianamente. Y en otro, si no le das otra pregunta, entiendo que firmaron el punto de la tierra, no sé si también en la Universidad se prohibirán plásticos, popotes y desechados. Dos preguntas. Bien, la venta del patrimonio universitario no es una facultad que le confiera la Ley Orgánica al Rector, es una facultad que solamente tiene el Consejo Universitario, en términos generales. Y yo no soy de la idea de que podamos enajenar los bienes para pagar los salarios. Yo creo que tenemos un reto muy grande los universitarios y yo creo que los universitarios estamos a la altura del reto y podemos enfrentarlo si nos ponemos de acuerdo y si avanzamos juntos en consensuar una reforma al sistema de jubilaciones y pensiones. Y el asunto de los plásticos y los popotes es algo que estamos valorando y trabajando también aquí en la Universidad. Regreso al tema, entramos a Julio y con ello las vacaciones, con eso se puede que ser un poco ese exorio que ha hecho a los sindicatos para reunirse, luego ya viene agosto el proceso de inscripciones, la misma naturaleza del ingreso. Debería de ser ya en estos días, ¿no, Rector? Estamos en comunicación permanente con los sindicatos. En este momento, por ejemplo, yo lo que les puedo decir es que el Sindicato de Profesores se están repartiendo los contratos colectivos de trabajo en las secciones sindicales y en muchas secciones sindicales al momento que va el Comité Ejecutivo a entregar los contratos colectivos se sale la pregunta, la inquietud de qué va a pasar cuando se nos acabe el dinero, por qué no se abre la posibilidad de que se establezcan las mesas de trabajo. Entiendo que se está generando inquietud al interior del sindicato en la base de los profesores universitarios y que eso podría dar lugar a que ya finalmente podamos establecer una mesa de trabajo para avanzar las propuestas. Bueno, hay la posibilidad de que exista un congreso general extraordinario y ese no necesariamente se espera hasta noviembre. Entonces, hay posibilidades de que se pueda establecer un congreso antes. Ahora, nosotros entendemos la circunstancia también del Comité Ejecutivo del Sindicato de la prohibición que tienen de hablar del tema de jubilaciones y pensiones, por eso es necesario que esta prohibición la levante el propio Congreso General. En el momento en que se establezca la mesa de negociación que el Congreso permita al sindicato plantear el tema, nosotros avanzaremos las propuestas que ya tenemos trabajadas. En términos generales, lo hemos repetido, lo volvemos a repetir, vemos institucionalmente que los jubilados y los jubilables, es decir, las personas que ya están gozando de su jubilación y los que están en posibilidades de jubilarse, esos no pueden ser afectados en ninguna reforma que se haga al sistema de jubilaciones y pensiones. Entonces, esta reforma iría sobre todo encaminada a las nuevas generaciones. Después, avanzaríamos sobre las demás variables de qué pasaría para las nuevas generaciones, pero es justamente lo que nosotros queremos trabajar en una mesa de diálogo y de análisis con el Sindicato de Profesores y también con el Sindicato de Empleados. ¿Y sobre el pago de primas vacacionales? Con el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana, en la última reunión que tuvimos con su Consejo General, llegamos al acuerdo de que se establecería una mesa de trabajo. Nosotros estamos a la expectativa de que se nos comunique ya formalmente el establecimiento de la mesa para nosotros aportar a los integrantes de la administración y empezar a trabajar. ¿Cuánto se gasta la Universidad Michoacana hoy en día en las jubilaciones? ¿En jubiladas? 750 millones de pesos al año. Gracias. Doctor, por último, a nivel nacional, ok, se reforma el artículo tercero constitucional, pero faltan las leyes secundarias, faltan los artículos, o tomamos las leyes que van a reglamentar las disposiciones del artículo tercero. Anuyes a nivel nacional de la mano con el secretario Concheiro, van a realizar diferentes foros en varias universidades del país. ¿De qué manera se va a participar o de qué forma va a participar la Universidad Michoacana? ¿Van a presentar las propuestas precisamente para la integración de esos fondos extraordinarios para el siguiente presupuesto del 2020? Son cinco o siete foros, no recuerdo que se están organizando justamente a través de la ANUYES, son foros regionales a nivel nacional. A nosotros el más cercano es en Guadalajara, en la UDG, y va a ser el día 9 la próxima semana. Nosotros estamos ya seleccionando algunos profesores que vayan a participar en representación de la universidad, y que participan justamente en la discusión y en el análisis. Son leyes secundarias fundamentales sobre ciencia y tecnología, sobre el sistema de mejora de la educación de manera permanente, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior y otras. Nosotros vamos a participar, es importante para todos.